Como todos teníamos el trabajo y hacíamos eso como una afición muy bacana, que se iba creciendo, llegó un momento en donde ya, como que bueno, no, 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 bueno, hasta aquí, o entonces usted se dedica o se va, y yo, bueno, yo me dedico, pero entonces, ¿qué? Yo tengo que seguir pagando tarjetas de crédito, el préstamo estudiantil, pues... Ah, no, hermano, yo no le puedo garantizar eso, eso no te menciono el personaje, pero más adelante saldrá, y no, hermano, a mí me hizo así, yo dije, no, marica, pero yo cómo hago para dejar el trabajo, yo en esa época ya era por ahí ya 10 años de profe, y dije, no, 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 hermano, yo la pensé a lo bien romancho, porque esos son los momentos de verdad, precisamente cuando uno es músico aficionado, la música jala, jala, hasta que vos decís, bueno, sigo, esto está muy bacano, o no, yo paro aquí porque me embalo.